¡Hola! Somos de Chillán y ella y mi sobrina, vinimos de Tomé y es su primera experiencia, así que lo vamos a hacer súper bien. Aquí está el que paga. Que no se va a tirar, dice. No, se va a tirar. Que no, estamos felices. La última, ¿me gustó? Sí. Es mejor de lo que no pude gritar en la casa. Buenísima.